¡Suscríbete! ¡Aquíte! ¡Au! 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 ¡Eso es! ¡Uno plus uno! ¡Lo mejor! ¡De lo mejor! ¡Siempre para mi boy money versus Incavenir! ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Dos salieron por mi boy! Última salida Estamos en dos salidas, ¿cierto? Así es Gran aplauso para la segunda batalla Uno de sus unes pasantes Lo mejor de lo mejor organiza Vengo mi voz Por favor, Guille, a tu lugar A la cuenta de tres, jurado Uno, dos, tres Guille, el voz Gracias, tío Vivo el maniacá Vivo el maniacá